volvimos con una entrega más de esta serie donde hace un momento en el último vídeo unas pantallas de lucia me mataron me quitaron una vida que es elemental cabrón para lo que se viene porque estoy estas chingaderas estoy seguro que esto no es me gana la desesperación y allá lo pasé pero ésta está está que tranza choco como pinche mosquito en foco cabrón ya está lo pasé ah cabrón vengan más pantallitas venga venga hijo de su pinche madre que es eso ay no man eso me gustó lo estar cabroncísimo vamos a su amor no man quien hacía estos pinches juegos y para quién cabrón no puede ser que onda con esto no 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 esto es imposible porque ponen un chingado robot gigante que no puedes hacerle daño o malditos juegos de super nintendo siempre para quien los hacen para dios o que chingados rayos rayos otra vez hasta llegar hasta donde tengo que estar todo para acabar algo que no hice cuando niño ya ves cabrón si pudiera regresar en el tiempo te estaré diciendo wey acaba los juegos te vas a ahorrar un chingo cuando estés mayor we vale madre vamos a ver vamos a ver cómo nos va volvemos en un minuto en un segundito es más tres dos uno ya regresamos poco más que unos minutos más tarde no les miento no miento 40 minutos para llegar aquí otra vez a este biche lugar donde estas madres me quitan mucha vida importante porque si chingada madre somos unas pantallas de luz que los pinches cuatro fantásticos ponemos para que no entre la banda y me pegan una y otra vez pinches pantallas anti malos cabrón es de poner no sé algo cabrón diferente caramba chinga entonces resulta que este pinche robot lo crearon los 4 fantásticos los huevones vale vale ya ya moto es que un putazo y ya wey ya hay que de ve no mames es que te puedo saltar wey no seas mamón wey no no mames no mames no mames no me suro me está llegando esa vibra de la máscara maldita sea esa vibra que quiero morirme quiero morirme no wey es que no tienen patrones cabrón o si pero no los detecto carajo no sé no sé ah si me gaste el continuo ahí en los malos si es que no tengo otra pinche vida regreso en pinche una hora y media cabrón trescientos cuarenta y seis minutos más tarde ya estamos de vuelta a ver si este hijo de su madre en el primer es que no se wey a ver vamos a ver este wey a ver no este me tira o sea no pero no me hace daño ahora tengo que estarlo esquivando y darle un pinche botacito cada tres milenios porque pues si no hay ay que pendejo es que no vuelve a saltar cabrón no seas idiota porque me invade la pinche idiotesca rajo no 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 es que no le bajado ni un pedo cabrón Que feo es esto Señores, que feo es esto No más Una pinche hora Para llegar hasta acá Vale madre Es imposible no gastarme Y continúe ahí con los malos No quiero rendirme Dios Pero me estás obligando No, no, no Una vez más Mucho, mucho más tarde ¡Ya regrese! ¡Hasta aquí! Esto pinta horrible Esto pinta horrible Tira paro gata Tira paro gata No sé que tengo que hacer Ya le pegue a este hijo de su madre ¡Ah! ¡Mira, mira, 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 mira! Adiós, adiós Aquí me quedo Aquí me quedo Aquí me quedo Es que también Es que está bien difícil Este güey O sea No hay un punto En el que digas Güey, aquí ya estoy todo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Súbete! A ver, a ver Ahí, 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 ahí ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? No güey, no güey Pues ya le pedí otra vez ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ahí está el pan! ¡Ahí está el pan! ¿Qué vas a meter aquí? ¡Ay, no mames! ¡Se enojó, se enojó, se enojó! rayos por andar de trabajo se enojó este hijo de su madre no me vas a tirar qué crees que está el pendejo que es que de un putazo me baja la mitad de la pinche vida no güey no es que tampoco chingado tampoco tampoco ahí ahora resulta que estoy matando a la a la mario bros cabrón golpes en la cabeza como un vagón está muriendo señor está muriendo es que con eso me quita una vida cabrón subete 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 una más una más una más papo no es que se murió no no se ha muerto no se ha muerto no cantes victoria hijo de tu madre no 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 wey no mames no quiero hacer otros 40 minutos cabrón por favor por favor y señores hay 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 muchachos y wey demonios esto estoy sudando es que esto está cabroncísimo aquí la onda es que creo no ya no tengo continuos y dudo que me den uno en la net jaja ya que se acabe esto cabrón ahora quién viene no mames este güey es bien cabrón pinche castrosito y luego y el cállate cállate morra cállate a ti me paro cállate ya me morí no mames ya me morí uder ma no estoy llorando no estoy llorando solo estoy un poco frustrado un poco sobrecargado de decepción porque no puede ser que nada más te den un continuo y no mames, que pedo voy a intentar de nuevo una vez más a ver que pedo 8 horas más tarde ya, regresamos es imposible llegar con más de tengo una, no es pinche vero cabrón, puedes aventar telarañas y agarrarte para que no te pinches caigas pena vero cabrón a pinches decepcionarme a hacer una frustración más en mi vida y te avientas como si no hubiera un pinche mañana wey una más muchachos una más muchas insoportables horas después veo esta madre y sufro siempre llego con una vida es que no mames a pesar de que el gigantón ya le encontré la forma como chingado pinche mario bros para que les hago creer que esto es imposible la verdad ya estoy muriendo no mames pinche morra para eso llegaste cabrón no se chingó ese wey creo ay cabrón no mames 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 esto aquí se queda esto aquí se queda lo continuaré no lo sé no lo sé vean el siguiente video si ven que esta madre no vuelve a aparecer pues me rendí así es la vida no siempre puedes ser tan fuerte como quieres así es que estén al pendiente si no quieren no pero a ver si subo otra madre de esto por lo tanto me despido yo soy Chad esto es TurboFostone denle like suscríbanse compártanlo por favor y nos vemos en una serie nueva en una próxima ocasión bye